Ahí yo Está grabando, boludo Se graba todo lo que escuche yo Subí la partida de... La de Katarina, pero en el 5 vs 5 La que juego yo, Katarina, también está subida Sí, ya... No, me cambié de programa He pillado el xpli este que tengo ahora Que me va de puta madre Y graba lo que yo vea Pero que... Subí, creo que fueron Los 3 primeros que subí Miralo Afuera, afuera Esto hace falta Pues... Están matados, eh Jaja, pa papi Pa papi Pa papi Y que ella, pero no hace daño Oh, te dice donde está Chupa, quiere hacer bath, tío No, yo compro No Yo puedo pillar... Puedo pillar botas ya, ¿sabes? Eh... ¿Tienes más? Sí, puedes ir le dando, ellos Ahí te pueden, ellos Espérate, tío, que no tengo el sonido Es la putísima mierda, no se me escucha esto Ah Porque No se me escucha por la tele, tío Si no tienen jungla ahí, va a hacerme tú su jungla entera Me acaba de ir a la torre con la Q, ¿no? Para ellos, pues sí Si te espera ellos, me hago esto Y voy Pues aquí, míralo, ¿ha visto? ¿Ha muerto? Tío Es una fiera fedeada, tío Pablo, Pablo, voy, voy No tienes charm, ¿eh? ¿Entro por línea? Ahora tengo que entrar por línea, tío Pero tengo que entrar por detrás No, 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 no Que te están follando ellos Está aquí, está aquí, ¿eh? Ven, ven Vente Vamos, sí, me estoy sacando la polla ¿Y si vienes? Viene Blikron, viene Blikron Vámonos, van a pillar la alta ellos No, no podemos, no podemos No podemos, que Pablo está en la putísima mierda Como los minions Como los minions, ellos ¿Lo ves? Ahora, ahora sí le pillo yo la alta porque están los dos ahí Pusiales y ya está Y yo, si... Ahora es que no tienes mana, tío Si no iba a ello Aunque no sé si tú dará regeneración de mana, ¿eh? Si, si te dará regeneración de mana, va a dar tal ¿Estás diciendo su jungla mientras? Creo que ¿cuánto oro necesito? 1800 Lo siento. Tengo que entrar a ulti, como vaya sin ulti no hago nada aquí. Me faltan dos campamentos, Pablo, si aguanta. Oh, déjalo, déjalo, no te envenenes. Tienen dos prendes ellos, el problema es que tiro a dos prendes ellos. Estan muertos, yo creo que me van a pegar a un perfo, en cuanto yo soy 6 ya, y yo que se. Oh, no soy 6, me cago en su puta madre ellos. Joder, te voy a robar aquí una experiencia de la rica. Hostia va. Relaja la raja. Oh, 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 no se habla donde esta mi tío. Esta es la cuya. Oh si. No, no, fuera, 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 fuera. Me dice, me dice muy allá. Oh, damage. Menuda, menuda, menuda hostia ellos. Tío, si le metiera alguna skill me lo cargo. No me lo puedo creer. No le ha entrado la otra Q, tío. Tío, le ha pillado la vida. Le ha pillado la vida y le voy a liberar con la polla ellos. No saben, no saben, no saben, no saben, no saben ellos. No saben que no la fior aquí. Vamos, que es bueno. Y va a subir el 7 aquí. No, cabro. Buah, tío. No han subido al 7. Yo creo que iba a subir el 7. Cuidado que te van a pillar, Pablo. Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va el personaje? Vení, 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 vení. El este pegado es como un condenado ellos. Sé que soy mucho para ti. Te lo he fijado. Soy un gato. ¿Para qué contan 1.600 de oro? Tengo ulti y me hago una puta doble ahí, ¿eh? Eh, me hago una putasima doble. ¿Y el otro, tío? Se va ahí mañana, ellos. ¿Por qué, hija de puta? ¿Que no me saca, ellos? ¿Que me va a sacar si se ha comido la ulti? Oye, ¿el Gameplan este quiere Mario Vargo, tío? ¿En serio? ¿Me estás preguntando en serio? ¿Dónde se va el flipao? ¿Verdad cómo me pilla a Bleaklan, ellos? ¿Qué? ¿Qué? Al final del ingenio, al final del ingenio, al final del ingenio, al final del ingenio, que están aquí. Yo que voy 4-0 tío, nací ahora 4-0, muy allá yo. Tengo la última, que me foto tuya. Voy a dar una falla ahí yo. Sí, y lo matamos nosotros también de una Q. Y yo tengo la ulti en 7. Sí, y si le metes alguna Q a ellos... Sí. Comete lo que sea y yo voy a pusear. No te queres comer una polla de ellos. Sí. 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 Sí.